Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. Nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y el inérima, el idioma de Cervantes. Los idiomas han sido inventados y los idiomas han sido hoy para poder comunicarse con el mayor número de personas posible y como dice Bette Eti, para atender un puente indestructible de palabras. En nuestro idioma se comunican 450 millones de personas, 450 millones de personas. Es uno de los ingenieros jefes de estos puentes, sin duda alguna. Bueno, el día de hoy lo voy a tomar para educar a todos estos niños, a los bebés. Ellos están fuera de órbita, hay que darle pau, hay que darle su pela. Niños, oigan a su papá, papá sensato. Le voy a dar su lección por frescos, por marcriados. Eh, la bomba arriba, muchachito. Se oye bien esto. Oigan, mira. No me dan por los tobillos, no. Rappero con el pelo largo, ponga su cintillo, con mis sencillos, yeah. Le di con los palos, ajá. Y atento a los palos, este palo, tú bien que es un palo. Yo sé que soné en la TV y en internet, pero no, me conformé. Porque a la chichi hay que mantener, hay que comprar los pampers. Hay que lavar la ropa sucia del hamper. Hay que buscarse pa' la renta, porque el súper no hay que lo hallante. Vainas de a verdad, no son vainas de a mentira. Soy un rapero de a verdad, no un rapero de a mentira. A mi cuero le fascina que le compré comida china. Y mi jeva me cocina, mi domplín es con salina. Pero eso fuera del tópico, no tiene que ver con el propósito. Ve que lo que es tu depósito pa' no morirme en este zoológico. Es lógico, es que te estoy joseando. Tú estás cabeceando esta vaina, te estás gustando, baby. Todos juntos. Sígueme a mí. Presten atención a su maestro. ¿Querés de izquierda? Dejen tu disparate. Dejen el hallante, la mochila. Oigan lo que pasa. Yo tengo los aparatos. Tengo el artefacto. Para el arrebato que tú te das, por eso el pato. Yo tengo un rato, dije, esperando ese contrato. Que me haga mi propio zapato y que en la suela diga sensato. Pero por lo que veo, creo que debo buscar empleo. Porque me veo feo y no hay comida ni paloteo. Yo siento que en el RAL la vaina se pone madura. Y por tu frescura todavía esto lo catalogan basura. Sé que por más que intentemos y no comerciar todito, sabemos que nosotros por dentro tenemos ese tigueraje y ahí nos jodemos. Por eso es que no podemos. Por eso es que nunca pasamos de un demo. Pero por mi madre santísima que yo voy a llevar esta vaina al extremo. Con mi payasería y mi monería. Por dentro tengo una alegría. Mi mujer tiene un bebé en la barriga que yo sé que va a ser la luz de mi día. Papá Dios, gracias por todo. Mi niño, vengan otra vez. Cánteme el coro. Cánteme el coro. Cánteme el coro. Ay, este se va a pegar, este se va a pegar, Julio. NYC. ¿Tú no quieres? Salió Julio Voltio, ay, bendito. Tienen que respetarme todos estos chamaquitos. De los bobos y los pendejos nace escrito y se rapan pa' carajo, nama de escuchar el pito. Ganter como Carlito y los achocó como Tito. Tú eres igualito que Condorito. Sigue tranquilito, prende y pasa el motito. Llego el papa de los pollitos, el que los pasea solito. Y a toditos los meto en el cooker, terminan como los bacalaitos fritos. Dale maíz suavecito. Tú sabes que yo no me quito, llegó tu papacito. Los pantis se te caen solito, mami, nama de escucharle el pito. Oye, ¿y ese pito? 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 Al pasito, que esto no es de muñequito. Aquí hay revolver por todos los sitios. Yo soy de los pobres, yo no falsifico. Y ando entregado a mi Jesucristo. Aquí desbaratamos a cualquier equipo Dándose la de chulo y privando el rico Mejor es ser humilde y tranquilito Si faltan el respeto yo les rompo el pico La niña me pito pa' pasar un ratito Seguimos un par de tragos y bailé un poquito Apenas ella tenía 22 añitos Pero brother ese bumper me tenía loquito Ella me pidió ver animalito Cuidado que él se mete por cualquier huequito Después me lo agarró y me le dio besito Al fin la malvaste lo tragó enterito ¿Cómo? Oye y ese pito Oye y ese pito Oye y ese pito Oye y ese pito Oh, no, es el kit block like this En el West y el East Oh, 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 no, es el kit A weary block like this En el West y el East Oh, 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 no, es el kit Block like this En el West y el East Oh, 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 no, es pito A weary block like this En el West y el East Oh, 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 oh Toda la noche encerrado sofocando un cuarto Pelea de locos, tu brava y hoy en batro Háblame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato, cansar lo malo trato Y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini homicida En saco dile a tu novio el imbécil que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad que yo ando en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los raptos de niñas lindas Como tú, tú, seamos sensatos Tamarro y te desato Pero no vengas con tu primo que se emane Pa' tú mientras tú fregas la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto y a todas las parto Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Linda palomita, ¿qué haces tan solita? Regala una sonrisa y un par de palabritas Te invito a una cita y si eso a ti te excita Te juro que hoy dejas de ser señorita Puro juego en mente, pérdida de conciencia Han pasó segundo y ya duele tu ausencia Tráeme la anestesia y no pongas resistencia Tú no eres loca, no, tú no sufres de amnesia Desde el primer momento en que yo te vi Te reservé una entrada VIP Ay, no digas que no me sabrías qué decir Si te mueres de ganas por decirme que sí Rumores en la calle van a existir Pero no es imposible si tú estás junto a mí Ay, no me digas que tú eres feliz Si te mueres de ganas por decirme que sí No, no digas que yo con pena con la policía Andan a la draudina no ponga todo el día Dice que son Batman Pero nadie lo conoce en la esquina Amiqueño con pena con la policía Andan a la draudina no ponga todo el día Porque sin eso ni quien empezó Hagan la titola, nunca han tirado en su vida Ellos se creen que son antes, pero de película Cuando escucha el boom, ellos se ensucian encima A la hora cual, ellos corren como niña No pongan la line Dicen que son Gansda, yo no sé de adónde Me asomón en el bloque y rápido se esconden Me tiran la traición, esto no es de hombre Kaku y Gelatín poniendo orden Dicen que son Batman Yo no sé de adónde Dicen que es muy venganza Y como puede el hombre Dicen que es muy respetable Pero con revolver Kaku y Gelatín poniendo orden Dicen que son Batman Yo no sé de adónde Dicen que es muy venganza Y como puede el hombre Dicen que es muy respetable Pero con revolver Kaku y Gelatín poniendo orden Ahora es abusador Y cuando era chiquito era un acusador Poniendo que a todos los días era su labor Era la cócora del grupo Sin abuso, todo era el menor Ahora él es mayor Y dice estamos trozosos de que vino a Nueva York Está listo pa'í, pa'l cuero, listo pa'l terror Y no lo conocen en la perla Lo izan y en Bayamor Bien, cuidado lo que dice My friend Bien, cuidado lo que dice My friend Bien, cuidado lo que dice My friend Dicen My friend Dicen My friend Héroes pa' mí Son los panaderos Que con el horno roto Hacen pan pa' un pueblo entero Héroes pa' mí Es que chofe del P4 Que maneja pa' comprarle alí Con un par de zapatos Héroes pa' mí Héroes pa' mí Es que el doctor de este país Que salva vida Y ni el día del cobro lo ve feliz Héroes los cinco Carajo, no jodas tío Héroes que hay en taco taco Comiendo pescado en vidrio Héroes los míos Que matan una caneca Porque no tienen dinero Pa' irse por una discoteca Héroes que tío de maní Que aún en la tercera edad La juega pa' no ser mutados Por la autoridad Héroes que es chino Alain Y Michael es nebrón Que en gel explotan la careta Meta que se haga el cabrón Héroes son los que en Angola Hace un tiempo atrás pelearon Y le dieron dos medallas Aunque sin pie pa' atrás viraron Héroes la joven cubana Que se mira al espejo Y ve reflejos de su cuerpo Encima de otro cuerpo viejo Porque tiene aspiraciones Y la más cruda certeza Que hoy por hoy las ilusiones No se pagan con decencia Yo no Yo soy otro que se cansó de esa farsa Que vivimos diariamente Dentro y fuera de la casa Que le pasa Que le pasa Yo no soy quien se imagina Yo soy un tipo común Que sobre un drum Todos los rimas Héroes son la mayoría De nuestras madres Que nos crían con sacrificios Sin la ayuda de nuestros padres Héroes cubanos en general Que se las ha arreglado Pa' inventar más que los chinos Desde que estamos bloqueados ¿Qué? Mi inspiración fue en la calle Donde nació Ahí Y fue en la calle También donde se crió Sí Lo único que he hecho Es que se amigó Ya se equipó Como un hombre En nombre de todos Yo Es que te dijo que Dios Era un héroe Te engañó Mierda discúlpame Que también héroe Es el que lucha Y el que suda Y más Si nació en un hospital de Cuba Héroes si son los maestros Que aquí suban los talones Con un mísero salario Educan generaciones No tanto el que viaja A darle enseñanza A otras naciones Porque con sus condiciones Cualquiera cumple misiones Héroes Q Y el faraón En la prisión hoy en día Tenía que pagar un negro Y su color coincidía Víctima de una anarquía Adyacente a lo inhumano Héroes Los presos injustos En territorio cubano Los hermanos Que pierden sus hermanos En alta mar Por buscar el bienestar De su familia y su hogar Aquel que debe mirar Sufrir Y tragarse el tufo Héroes De todo aquel que vive De un censo Para pitufos Afectados Por desastres naturales Desbastantes Los que aún duermen Sin techo Y siguen camino adelante Héroes Pa' mí los de antes Con la policía Los malos Con familia en el gobierno ¿Quién no quiere hacerse malos? Los del curralo Pa'l estado Sudando las frentes Que con unos kilos Inventan para alimentar su gente No los que vienen de Oriente Pidiendo carnet trancao Héroes Camilo Que goza Esos son unos cingados Los consagrados Con cada peña De arte contestatario Los que escuchan Es padrón A todo volumen Los barrios En una ciudad sin sombra Más camello Que Aladino Cuando no tenía la alfombra Héroes en mesa redonda Solo en la del rey Arturo Porque en otras posiciones Es fácil hacerse el duro Héroes son los de batalla Con armas, sangre y acciones Héroes nosotros que va Héroes los once millones Mi inspiración fue en la calle Donde nació Y fue en la calle También donde se crió Lo único que he hecho Es calzar mi voz Ya se equipó Como un hombre En nombre de todo Es que te dijo que yo Era un héroe Te engañó Mi mamá discúlpame Que también héroe Es el que lucha Y el que suda Y más Si nació en un hospital De Cuba Y si tú quieres Ser un Hércules ¿Qué? ¿Qué? Y si tú quieres Ser un Superman Con combate con tu salario Móntate en camello Y vive de los mandados Que te dan Hoy Y si tú quieres Ser un Hércules ¿Qué más? Y si tú quieres Ser un Superman Con combate con tu salario Móntate en camello Y vive de los mandados A ver si puedes A ver si puedes Comerte una pizza De preservativo Creyéndote que es queso Faboso A ver si puedes Mira a ver Si puedes tener un cementerio De gato atrás de tu casa Y el récord Vamos Esta canción aquí va dedicada Pa' la mujer negra Mando un beso pa' todas ellas Incluyendo hasta a mis suegras No hay mujer más bella que tú Con tatu o sin tatu You still beautiful Fuiste bendecida Al tener ese color de piel Esos labios cruzos Y esos ojos color de piel Tú estás como tú quieres Y este resto de mujeres Y a ti te prefiere Y se muere Mujeres como tú me matan Piel mulata Si te tengo a ti Pa' que la plata Aquí un apartamento bonito En la ciudad Si podemos estar en la isla Viviendo a lo natural Mujer morena Esta pa' la que modela La que saca en la cara Por la raza En la pasadela Vanessa Tú eres mi amor platónico Miss Colombia Mi chocó Tú me vuelves loco Siempre quise hacer esta canción Tener una conversación Con tu imaginación Hacerte ver la bendición De tu color sin interrupción Es la sensación La que me pone en esta situación De decirte lo que sale De mi corazón En una pista de baile Tú tienes la sazón Ese movimiento de cintura Me recuerda a las mujeres Negras de buena aventura La estructura de tu cuerpo Es casi perfecto Se nota que eres una mujer Que se cuida por dentro Prendo la tele Lo que veo hoy en día Es que una mujer Pa' ser bella Debe tener cirugía Prefiero a las mujeres naturales Por eso no veo mujeres Como tú en los comerciales Ellos no ven en ti Lo que yo veo Belleza interna Sus ciegos del corazón Les presto mi linterna Sé que muchos se preguntan ¿Por qué diablos hago esto? Si soy blanco Está bien entonces Escuchen al resto Mi abuela es negra Mi tal de mi familia es negra El 90% de mis novias Han sido negra Soy de San Andrés Donde aparte de exportar Glaniac También exportamos Negra divina Y me siento muy orgulloso Va a decir Que amo a las mujeres negras A morir Y es así San Luis Centro O Pandy Hill Las mujeres negras Tienen maquia Como Laran Hill Beyoncé Que Shanti Eric Kabatoo Y cómo olvidar La azúcar de Sega Crew La cinta Flaquita o gordita No importa la figura Me gustan bien morenitas Y yo nunca me cansaré De adorarte Esto pasó de ser una canción A ser una obra de arte Uno para el cerro Ocho para el matón Siete para tu muerte Porque el sur es el más chingón No dejo de cargar Ni busca Donde sea que yo voy Porque me quieren quebrar Soy el vato más conocido Nacido bandido Sereno te metas conmigo Solo ven si quieres pleito Los putos nunca vienen No vas a hablar detrás De las espaldas Saco el cuente Porque hablas chingaderas Se te acabó todo ese Un vato Puede y si tú Quieres pedo por lo mismo Quedarás en el ataúd Así que te queda La busca te lleva A la muerte más rápido Si eres leva Una vez Estreo Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer? Una vez Estreo Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer? San Brazil te arrebata a feria Quita feria Viajando Directo en avión a Sudamérica Respirando marihuana A doce mil pies Me eleva A cuarenta mil ¿Dónde estamos? Aterrizando En un lago Escondido Y alejado Directos al estadio Huyendo De lugar a lugar Destruyendo Una vez Estreo Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer? No me sé Que este es el que sigue Se enciende Pachele Párate y dile De cuál eres Dejan a la clica seria Quebran perros Ustedes locos En miseria Sería mucho recibir Promos en el pecho Y me voy a morir Puntos descansen En violencia Eterno No va a parar Una vez Estreo Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer? Una vez Estreo Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer? Una vez Estreo Una vez Estreo Una vez Estreo Una vez Estreo 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 Espero que lo comprendas, te quedas en tierra Si no vas a comerte el mundo no vengas Esperas mi contienda, buen rollo mantengan Tenemos rap y hierba detrás de la tienda Preparados en pista para despegue Please entregue, se me ha pagado, deja que lo enchegue Hay chica, reggae, vino, que gran despliegue No quiero ser yo quien después de la fiesta pliegue Antes de que me ciegue, te lo digo Tengo novia y un huerto en el cual siempre planto pepinos Y tu vergüenza tío, no ha venido Se quedó por el camino, la animé pero no vino Me dais lo que necesito, otra vez estoy en mi sitio Trabajar en equipo, ya conoces el protocolo Yo soy Juan Juan, rock, rock, the mic solo Si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo ¿Quieres volar? Pues crees que puedes volar, yo puedo volar hermano Cree en ti mismo, enfóquete a mi mano Voy a hacer trampas, hoy he venido con chanclas Voy a darle por el culamundo mientras me tomo unas piñas coladas Vengo limpio, me hago cagar con las uñas cortadas Estoy listo para el viaje, ya he preparado mil cuartadas No llevo equipaje, no llevo nada Llevo mis cojones puestos, con eso no pago entrada Flotaré ligero como la era hasta que tenga el alma cansada Tive el viajero sónico, me acompaña en la ruta sagrada Como un rayo cósmico, atravesar la materia no es cosa complicada Vamos a poner la sangre en cada parada Evolución y biogenética avanzada Flow, compromiso y clase comprobada Table de palos en ruedas, este es el futuro Viajamos en aerolíneas extranjeras Los de Blas en mis suaves y yemas Y piedras, bloques y cuadernos llenos de letras Letarios llenos de pitch, de épocas venideras Es Juan Choro, León Rama, la bandera Si, si que tengo, pero no te lo doy que no Si, si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si me pica aquí, a rubir, no hay asma casi San Andrés pone el beat aquí, Edi prepara la tela así Sabadell, sector textil Suenan gordos, one solo griffy, vive, lleve a bordo Humo techo, restos de tachas, dichos hechos, repitaciones sobre lechos De cristal roto, volar mucho sabe a poco Yo no soy un puto, con ánimo de lucro, yo solo con La gente buena me involucro, puede que tengas el dinero, no lo discuto Pero nosotros controlamos el producto bruto Premonitoreo, los días son únicos, en fines al toreo No busques más tesoros, cheques, películas, ni grandes foros Chicos, mi gente es mi oro Si que tengo, pero no te lo doy que no Si que tengo, si que tengo, pero no te lo doy que no Sí que tengo, sí que tengo Pero no te lo doy que no Sí que tengo, sí que tengo Pero no te lo doy que no Sí que tengo Ten cuidado En tu estéril Ten cuidado Esto es muy real Ten cuidado Es Kid Compa Ten cuidado En tu estéril Se me vuelta a las andadas Donde miradas lucen escépticas Las cédulas marcan pauta Brindando estímulos en tu médula Crédulas, mentes siguen Paseando al vaivén del tiempo Manadas son atrapadas Por la rutina en el pavimento En donde nadie responde Y se esconden enormes cofres Al borde del bien Que el hombre inconforme Busque un escape Entonces yo sigo aquí tranquilo Mi lengua tiene filo Estilo estar atento a tanto cuento Intento siempre dar el kilo Mientras cabilo Vigilo y maquilo El hilo asimilo Andar con sigilo Y mentilo Lo que compilo Aniquilo Los cocodrilos Que apilo Cuando fusilo En carrilo El pupilo Al silo Mostrando como destilo La fórmula Sin vacilo Entiendes Aprieta bien los dientes Para armen y lo intentes Contracorriente Comprendes que si algo pretendes Aprendes a hacerlo De forma independiente La vista al frente Y abriéndome paso Provoco escándalo Las cosas que causen Lo caso Cuando eres noctámbulo Y deambulo Acumulo fotos Libros Discos Letras y canciones Yo tengo el espíritu Errante aquel que lleva Todos los brisones Y son esta kitomba Te trae la tromba Y regreso preso De eso que obliga A romper las normas Y son esta kitomba Esto es un hecho Procesos, esos necios Que rondan siempre al acecho Y son esta kitomba Te trae la tromba Y regreso preso De eso que obliga A romper las normas Y son esta kitomba Esto es un hecho Procesos, esos necios Que rondan siempre al acecho Siendo el plan de escape Aunque empape De tinta al cielo Me cuelo y señuelos danzo Cuando avanzo Es que alcanzo A alzar el vuelo Desmantelo De sedes de mentes Endebles que subcumben A la casa Que escriba esta misiva Deriva y que le resulte Una amenaza Quita raza Y conforme trazo El plan es que ejecuta La ruta pa' tu disputa Es de una patada Hasta Calcuta Yo soy libre Y mi click aplica restos Implica dejarte expuesto No solo es hacer textos Y en esto aquí Forma pesto Por supuesto El resto apuesto en sexto En albesto Lo marco con un tag y punto Sin bases Lo que haces son heces Así que ponte trucha Pluto Astuto en lo absoluto Disfruto de dar tan solo Rap honesto Voy con la frente en alto Y sigo situado en mi puesto Moleto infesto al resto Ante gestos De asombro escupo Y voy por hoy Te doy forma y calibre Del trabuco Y no hay truco Las cosas claras Escuchas en tu estereo No buscas Temps y dispara En cara y marca el paso Del precio Al pisar la cumbre Y mi estumbre El punto exacto De impacto En mi escupo el hombre Y la ilusión está aquí Tomba Le trae la tromba Regreso preso Beso que obliga A romper las normas Y la ilusión está aquí Tomba Esto es un hecho Procesos Esos mesios Que rondan siempre al acecho Pongo las manos en algo Y si no hay futuro Me largo Lograrlo Hacerlo Encajarlo ¿Quieres tratarlo? Saber siquiera Tú Puedes lograrlo Que el tiempo llega Y se va de largo Pongo las manos en algo Y si no hay futuro Me largo Lograrlo Hacerlo Encajarlo ¿Quieres tratarlo? Saber siquiera Tú Puedes lograrlo Que el tiempo llega Y se va de largo Timo con trucos de mago Solo defiendo mi carne De canes que quieren ganarme Pongo las manos en algo Y si no hay futuro Me largo Lanzo con dados cargados Timo con trucos de mago Solo defiendo mi carne De canes que quieren ganarme Sabes que aprendí a esquivar Y librarme De golpes Y de males Tengo negocios planes Con un disco en la calle No hay fortunas ni yates Pero me gusta y divierto Escupir veneno Como serpiente Y al frente Tener mi gente Manos de lado a lado Sobre 40 grados Días nublados Mix congelados Pongo las manos en algo Pongo las manos en algo Y si no hay futuro Me largo Lograrlo Hacerlo Encajarlo Quieres tratarlo Saber siquiera Tú Puedes lograrlo Que el tiempo llega Y se va de largo Que el tiempo llega Y se va de largo No me pregunte Si llegas a los 30 Sin referencias Crediticias Amigo Toma en cuenta ¿Para qué? No es para gritar Altricias Es para que pienses ¿Qué has hecho con tu vida? Porque del día no puede ser Para esta sociedad Podrida Indispensable requisito Un aviso Master Hall Para poder comprobar Que has sido un buen chico Definde tu guardadito No te dejes Empocar Puerta Para el person El negocio Del menos rico Automanderados Benefactores Enfocados En Crear de autores Así pasa en lo micro Y en lo macro Yo por lo pronto Me escupo Sobre su sistema sacro Y soy consciente Que no por mucho tiempo Si llego a constituir Dos o tres No sé qué pase Ya no sería solo yo ¿Sabes? Habría un contexto En el cual mi gente Demande una acción De mi parte Y tendría que lidiar Con cobros y pagas Sin tener que tocar Esperando a que me hablan Aprender a nadar En vasos con agua En fin Saborear Mis dulces palabras Y así Con el colapso Mis espaldas Vigilando Tener la cabeza fría Más difícil Se iría tornando Y más retumbando Día con día Estrené sin enganche ¿Cómo decir paso Estando al borde De que el pozo se ensanche? Sería una locura Muchos quizás pensarían Pero esa es la fisura Que su estructura Socavaría Si no se trata ya De satisfacer necesidades Se trata de explotar En cómodas mensualidades Esto es lo de hoy Universos paralelos Que se toman el pelo Para decirse Hey, aquí estoy Con el eslogan Yo te doy Que funge como señuelo Nadie muestra recelo Mientras el uno lo corroe Señores ¿Por qué preocuparnos? Yo ya la hice Además ¿Otra vez? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Tienes? ¿Cuánto va? ¿Vale? ¿Cuánto va? 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 Drop it como queda, chamar y que del cobarde no se escribe nada, no se escribe nada Recibe una bendición camarada, porque temer nada que ver no es malvada La intención, pero la dirección que busco puede incluir algún movimiento brusco No luzco ni un king de blame, no es un ring de box o noticiero box Pa' tanta mentira, este no aspira a ser play-up en batón o la próxima sensación del reggaetón Been there, done that, como el doctor, participar no hace caminar este motor Yo me dispongo a derramar songo, algo fresco, fresco, protesto y propongo Y no me descompongo por presiones, sé muy bien que habrá el millón de opiniones Pero no te ofendas porque no soy un M5, porque tengo la mente en otro lado Que estoy guillado de intelectual por lo de la poesía, será otro cuasi comunista que vende la rebeldía Que no, no es real por lo de la melodía, rapea, pero escuchas o de estereo todavía F***, así es Omar García, un servidor que como me decían hace siete años OGM Y el que me conocía sabe que con 17 años si quería me llevaba enredado a la mayoría, pero yo en la mía Muy hirvano pa'l pop, muy pop, para el hip-hop, muy hip-hop, para la radio en butterrock, muy pocalozo Drop es como quiera chamangue, que del cobarde no se escribe nada, el cazador le da cualquiera en la manada Muy hirvano pa'l pop, muy pop, para el hip-hop, muy hip-hop, para la radio en butterrock, muy pocalozo Drop it como que la chamaca Que del cobarde no se escribe nada No se escribe nada Me desmayo si algo nuevo no hago Pues cada vez que prendo radio encima casi me Y no es cuestión de estar en contra de nadie De género alguno, sino a favor de uno mismo De lo suyo, a pesar del cinismo Del murmullo, rompiendo marullo En un bote con pocos remos, pero si creemos Lo vemos, ahí vamos, y anticipamos que luego Del lanzamiento del disco, del movimiento Barisco azotará con cuernos y colas Aquel que le llame Wack, porque no cargo pistola O porque no compito en quien tiene más grande Porque hablo de amor y sonrisa Estoy metiéndome en rolas, porque hablo de verdad Y mentiras como arena y ola El tipo está loco, ni un poco de fronteo No le mete al perreo, es más, casi no rima con eo Ni en el video, sale contando cash Canta con Silvia Rezach Tiene que haber algo raro en el stash ¿Qué se estará metiendo? No entiendo dónde ha estado viviendo Este tipo no sabe qué es lo que ha estado vendiendo Ni G-String pa'l Mainstream Ni el Oso Blanco, ni Sing Sing en su resume Tú ves, este tipo está al revés Yo no quepo en la mirada, chica No me suscribo a tu purísimo sermón Solo puedo ser yo mismo Solo puedo ser quien soy Muy raro pa'l pop, muy pop Para el hip hop, muy hip hop Para la radio en Puerto Rock Muy poca love, so Drop es como quiera, chamarín Que del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquier en la manada Oye, se acabó la espera Llegó el que tenía que llegar Tú sabes Más vale tarde que nunca Mi pana No te confunda Yo soy Eddie Ávila Vamos a darle como es Sin maquillaje Ni hipocresía Eddie Ávila Yo estoy cansado de comentarios Que escriben unos pastos usuarios Asegurando que no vas a salir del diario Ya te cansaste de esperarlo O sea que tú ibas a comprarlo Cabrón, tú lo que quieres es bajarlo Yo no me han escuchado Pues nunca le he puesto el header Y estando hasta retirado Los tiro como me duele Pero prefiero guardar el portafolio Antes de ser esclavo de un cabrón monopolio Yo no tengo mente de comprar Ni miedo a estar bien atrás Lo mismo este voy al día Y a rock con Carmel Abra Con una tenis gata Y una t-shirt pirateada Tien dos películas X En una caja trampeada Y yo no sueño con un show En el Torriceo Ni con el premio que les dan Al mejor video Gracias, gracias, gracias Pero es mi turno de arranque Y eso que de gasolina No ando ni con medio tanque Pero yo nunca en mi vida Soñé un concepto número uno Que se va a soñar En un lugar de que pagar Pa' que no puedan escuchar Eso no está conmigo Se va a pegar Y llegar al primer lugar Mi mente tiene que cambiar Eso no va a conmigo Se va a grabar con los pregados Voy a esperar Y también tengo que gatear Eso no va a conmigo ¿Qué soy así? No va a cambiar Es que si no te gusta Es como del hecho Yo me cambié nombre Yo me cambié nombre Cuando me puse de mí Desde hace tiempo yo sabía Que el problema no es la piratería Y que los más que fronteaban Eran los más porquerías Tirando letras vacías Con las mismas baterías Se cobotaron Y ahora quieren culpa La economía Y no se ofenda Pues Eddie no lo ha regañado Pero comprenda Que en esta liga Están apagados Como el culano Que está desesperado Quiere ser jefe Sin pagarle a sus empleados Y tal vez tú eres el capo Y tienes swing como papo Pero en letras Seco el piso contigo Como un mapo Ya lo tuyo no tapo Yo también saco trapo No me hagas contar La historia del cartel De los sapos Puede ser que yo esté mal Pero si pasa el mundial Tengo que ser un artificial Me quedo en casa Con un guille cabrón Esperando el 180 En Eddie Ávila Punto Pum Yo sé que mis parásicos No quedan No saben esperar Y es que se tanto Esperan No eran parásicos Conmigo Se va a sentar En un lugar Hay que pagar Pa' que me puedan escuchar Eso no va conmigo Se va a pegar Y llegar al primer lugar Y no te tiene que cambiar Eso no va conmigo Se va a acabar Con lo pegado Hay que esperar Y también tengo que gatear Eso no va conmigo Se suerte así No va a cambiar Y si no te gusta Luces, cámara, acción Un fuerte aplauso Para este paisano Desde Durango Y sin pasitos Seguro, duro, macizo Es el mi camino En Dios confío Y con los míos Cuántos micros bendecidos Al día de hoy Pejo de ego Pues santo no soy De todo corazón Hago este hip hop Uno, uno, dos Uno, dos, tres, y al Coincidimos en que las pasas Te harás de lado a lado Una sola voz Un solo canto Está retufando Sonido universal Frontera derrubando Volviendo de Gómez Palacio Durango Recibamos con un fuerte aplauso A PON MÁS TASER CERCOS Viene directo de la sede De la CIA GL Ahí donde quema el sol Y habladores mueren Donde las cosas nunca pasan deprisa La arena del desierto Puede convertirse en brisa Si tienes suerte Y no falla el sonido De la magia de esto Tú serás testigo Si tienes temple Y tienes lo requerido Serás partícipe Cuando yo castigue el estilo Mi nombre es cerco Luego agrego en fuentes Soy quien se encarga De que el sistema reviente Verde a la izquierda El blanco al centro El rojo es la sangre Que derramó el pueblo La gente del pecho La frente bien alto Este compita Te juro que no es un santo La gente del pecho La frente bien alto Este compita Este compita Cuando más falta me hacían Ni siquiera una llamada Ni siquiera me escribían Se dan golpes de pecho Por el parentesco Pero manda más papás Y más merezco Yo sabía que esto venía Por eso insistía Aunque sufría Mañana será mi día Me decía Que bien se siente Sentir el cariño de mi gente De mi isla En lugares adyacentes Alguna familia inmensa Ahora está conmigo A tu ahora Que me vigile Que me aconseja de cora Que habla de frente De la verdad y la mentira Que si estoy pegado Me apoyan Y si no sirvo Me tiran Gracias a los barros Y los caseríos Por apoyar lo que yo hago Por ser de los míos Gracias al público general Que me apoya Gracias de claro Gracias puñeta Gracias Gracias a los barros Y los caseríos Por apoyar lo que yo hago Por ser de los míos Gracias al público general Esperar que me apoya Gracias Declaro Gracias Puñeta Gracias Por permitirme Lograr el sueño De mi vida Y con letras Mantenerle un hogar Pa' mi hija Desahogarme Y de algún modo Olvidarme De cosas que creo Y debo callarme Gracias a los niños Por tanto cariño Los llevo Y si te están maltratando Comunícate conmigo Gracias a todos los que me emplearon Que me vieron jodido Y me dieron la mano Mi hermano Yo he hecho Todo tipo de trabajo Y ahora gracias a ustedes No doy un tajo Yo llevo 10 años Tratando Todo el mundo pichando Yo era que estoy pegando Me están tirando Gracias a los que en mi contra Están confinando Difamando Nombre dañando Gracias a los envidiosos A los carchanchanes A los pirateros A los pacatranes Gracias a Latinoamérica entera Gracias a mis viejos Gracias Melo Rivera Gracias Rebeca Debo de Iquenya Gracias a las fiestas Las blancas Y las trineñas Gracias gobierno Por robarnos tanto Y cada cuatro años Venirse santo Gracias a los tribunales Por tener dos barras Y hacer de la justicia Una cosa cara Gracias al mandamá Que la inspiración me da Y a los abayardes Que a todas van Y tocañanas Antímetro y Oscar Y a las combinadas Y confinados Por no chotear Gracias a los barras Una mujer y un tequila A mí me han hecho apostar A mí me han hecho apostar El corazón y la vida Por puro gusto Yo he apostado En esta bajada En esta subida Por puro gusto Amo la mala vida Con el mal verde En el cuello que me cuida Yo me la juego Lo hago noche y día Es mi negocio Estoy surtida Si tengo madera Estoy esculpida Mi flote llega Como estampida A veces la decisión Llega con un tequila En esto de la rima Me llaman homicida Estamos en la mesa Planeando el atraco Antes del asalto Ya causo un paro cardíaco Si se te cayó Pues ponte el saco Nadie te salva De ser un casco Sistemas de sonido Rompo todo el bajo Antes de que te toque Ponte un casco Si se te cayó Pues ponte el saco Nadie te salva De ser un casco Sistemas de sonido Rompo todo el bajo Antes de que te toque Ponte un casco Por puro gusto Prefiero el asfalto Que andar formal Y trabajar en un banco Aunque para muchos haters Yo soy el blanco No me preocupo más Pues yo destaco He traído todo En el momento exacto Todo tiene su tiempo Y este ha llegado Desde que empecé a creer Todo ha funcionado Pone un precio a mi saliva Y cada peso lo valgo Una mujer en tequila A mí me han hecho apostar El corazón y la vida Por puro gusto Por un poco Una vez más Yo, yo, yo Dejé mi corazón En una cantina También dejé mi huella En cada esquina Dejé de cuidarme De la policía No me importa una mierda Es mi filosofía Cabello largo Y varios tatuajes Cargada de estilo Del más alto blindaje Sea lo que hagas Hazlo con coraje No sé si entiendas Mi mensaje Una mujer Y un tequila Que cuando ella abre la boca Todos aniquila ¿Cuál es su nombre? Adivina T-I-O-Z Me dicen la niña Si se te cayó Pues ponte el saco Nadie te salva De ser un caco Sistemas de sonido Rompó todo el bajo Antes de que te toque Ponte un casco Si se te cayó Pues ponte el saco Nadie te salva De ser un caco Sistemas de sonido Rompó todo el bajo Antes de que te toque Ponte un casco Un DJ Shaker Yo sé que estás esperando Que llegaran las vacaciones Para que Chiggy volviera A darte en tu cabeza Con algo nuevo Tú sabes Algo nuevo Tú sabes Let's go Churaca Tírame un hueso Yo quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Me quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme Flaca Tírame un hueso No quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Me quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Si tuviera que pase a mi billetera Yo te llevo a donde quiera Yo te hago lo que quiera Solamente voy a pasar contigo Toda la noche entera A ver Ven y respiro Contigo yo me inspiro Tírame un huesito de lo fino No me cortes la cara Como si fuera el pachino De palma Calma Soy el padrino No chicaneo Simplemente yo decía Si tu novio se alza Le echo Sia Nudo Oh No es tu novio Pues mejor aún Bueno Como te decía Voy duro Sin censura Descaderado Como el jean en tu cintura Procura Que ese hueso matador Que tienes allá abajo Te lo marca el pantalón Tírame un hueso No quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Te quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme flaca Tírame un hueso No quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Te quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme Dale flaca Vamos mueve tu maraca Sé que las otras opacan Cuando bailan tu bataca Y las otras enveracas Necesitan espinacas Pero por favor Tú quieres que te entierres La estaca Señorita vampireza Solamente sale de noche Porque el día le da pereza Y los piropos la estresan Lírica que eche Lírica que vuelve en reversa Te dice Busca un mapa y ubícate Venga a un taller Busca raza y lubrícate Ella te baja la moral Si te crees portorriqueño Pues te bajen a moler Ella me dice Que me compro una alcancía Para así poder ahorrar Los comentarios que tenía Pero esta buena le due madre Mi pata pa' no me rechacen No voy a cansarme Flaca Tírame un hueso No quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Me quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme Flaca Tírame un hueso No quiero de eso Ella dice que no le daré Comer a perros Me quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme Con un beso Ella flaca Y a lo que era Aunque se me lo vio No quieras Ok Carámonos pa' fuera 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 En tu ciudad Puedo me aportar fresco A donde vaya Ya conoce mi fresco Me queda grande Pero tómate lo fresco Fresco, fresco Fresco, fresco En tu ciudad Ya conoce mi fresco A la calle Yo ya le metí fresco Me queda grande Pero vaya Tienes que Go, friends Go, friends Go, friends Tranquilo Es que solo yo hago ruido Pa' mi nivel Te faltan diez kilos Caminar en G Si es que probo de amarillo Un toy watch Que lo mine el bolsillo Louie lo traigo Pa' limpiarme el sudor Mucho me ha contado Pregúntale al contador Pregúntale a Troy Dónde se fabrica el fresco Y a morenitos Cuando llevamos en esto Nikes en los pies Jack en el vaso Pregúntale a Tiza Cómo me la paso De fiesta en fiesta Como todo un romano Y en el Blackberry Me la paso tuiteando En mi ciudad Todo me aportan fresco A donde vayas Ya conoce mi fresco Te queda grande Pero tómate lo fresco Fresco, fresco Fresco, fresco En tu ciudad Ya conoce mi fresco A la calle Yo ya le metí fresco Me queda grande Pero vaya Que ves fresco Fresco, fresco Fresco, fresco Fresco, fresco Como en invierno Abrí mi clóset Y por poco me enfermo Tanta frescura Me coge lobo el ego Fresco, fresco De esto me alimento No es un secreto Ya todo el mundo sabe Que por ahí Me quieren robar Swagger Ahora todos se la dan De hipster Y en su es La que todos dicen Suave Nikes en los pies Jacks en el vaso Pregúntale a Canvas Cómo me la paso De fiesta en fiesta Como todo un romano Y en el Blackberry Me la paso griteando En mi ciudad Todo una poda fresco A donde voy Ya conoce mi fresco Yo quiero grande Pero tómate lo fresco Fresco, fresco Fresco, fresco En tu ciudad Ya conoce mi fresco A la calle Yo ya le metí fresco Me queda grande Pero vaya Que ves fresco Fresco, fresco Fresco, fresco No se trata De comprar en American No se trata De pagar con American Tampoco sale De ponerte lentes O ir a un reve Al pasaje a America Fresco, fresco Ah, que hay mucho fresco Fresco, fresco Ah, dártelo fresco Tómalo, es tuyo Tengo demasiado Ya cambié en la opción Ya se lo gastaron Nikes en los pies Jacks en el vaso Pregúntale a Medi Cómo me la paso De fiesta en fiesta Como todo un romano Y en el Blackberry Me la paso griteando En mi ciudad Todo una poda fresco A donde vaya Ya conoce mi fresco Te queda grande Pero tómatelo fresco Fresco, fresco Fresco, fresco En tu ciudad Ya conoce mi fresco A la calle Yo ya le metí fresco Te queda grande Pero vaya Eres neco Fresco, fresco Fresco, fresco 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 Tienes un rato Sean bienvenidos A la auténtica versión Hip Hop de Sunshine Love Your Love Me he visto De Gris Soy un rockero Que canta ritmo de Hip Hop Soy un trolero Nunca te cuento la verdad de todo Y mis compis dicen que estoy loco Y que me van a echar del barrio Porque meto cinco veces un tema en el mismo barrio Solo suena escoria por la radio Pero historia no separa artistas y personajes momentáneos ¿Espontáneo? Vamos, hombre Si la mitad de la academia de OT no sabe escribir su nombre Yo tengo estilo, aunque no tantos millones Soy feliz, hago flexiones Con la música de campeones Algo en nuestras reuniones No te quiero ir hasta que acabe el compas Se supone que funcionan nuestros corazones Analizamos Ponemos un tema y lo desguazamos Le damos pa' atrás, rebobinamos Con peña de verdad nunca funcionan los reclamos En tu discoteca nunca entramos Yo escucho lo que suene Dicen algunos El tote tiene 89 problemas Y ese no es uno Tiene un gusto serio No tiene remedio No le cuelan nada Por televisión Tiene criterio Por eso lucho pa' que salga luz Claro que por la música que escucho Soy mucho mejor que tú No cuento tu opinión Si solo lees el nicho Gasol se ha dejado las barbas Porque yo lo he dicho Lo hacemos así Siempre rock a temas gordos Ampliamos los cream O ponen el beat No comparen Escucha a los auténticos profesionales El tema pa' ti ¿Y quién viene? Cada dos años Dime quién lo mantiene El tote está aquí M-U-S-I-T-A Buenas hasta el fin Jimi Hendrix Los cream Traffic Can it hit Billy Cobhan John McLaughlin Escucha bien Cuando paligar Tú grababas balada Yo ya flipaba Con los riffs De Tony Omi En Black Sabbath Únicamente veo calidad En los grupos Que te abren la mente Hacia la puerta de la realidad Aunque entiendo de verdad Que uno está Que estás harto de currar De luna viene Flipe y no me quiere escuchar Salen muy cansado Quierenlo desenfadao No veas un par de cubatas La disco y se comen lo que sea No es mi problema Si solo escuchas Paquito Chocolatero Y la música de verbena Los rappers somos serios tío No te quepas duda Los únicos que no se ríen Cuando el boli se desnuda Y si me apuras Vive sin ellos Guárdate la tele en el trastero Es toda una aventura Yo lo conseguí o nena Habito un cuarto pequeño Solo con lo que suena En mi mini cadena Desconectado de todo Enfermo apenas duermo Guardo condena Voluntaria en la cárcel del cuaderno Donde Tres líneas al día Es un trofeo Telonio Son mi recreo Esta no es la moda Del surfero De turno Flipao ¿Qué te ha pasao? ¿Qué te ha sacao? Y graduao Por el nocturno Vemos así Siempre roca Tema gordos Ampliamos los grimes Ozone en el beat No comparen Escucha a los auténticos profesionales El tema pa' ti ¿Y quién viene? Cada dos años Dime quién lo mantiene El doctor está aquí M-U-S-I-T-A Buenas Hasta el fin Vemos y razones En castellano Mezclado por Toy Selecta Paranaco 2010 Desde México Mucho respeto Para el hip hop En español ¡Gracias!